... ... ... ... ... ... ... Quítalo, quítalo, quítalo para soltarle, porque esta largo y aparte que hace unas vueltas ya. Pues si, estuvo loco. ¡Goto, le corto una cuara! Este es una de las habitaciones de una habitación de la habitación. Aquí esta es la nueva entrada de la habitación. Seguimos que la habitación de la habitación de la habitación. Take that brick out. Here we can move the hallway to the new part of the building. There are three additional classrooms. This should be a classroom right here as well. Here you can actually see through the framing. Let me take you down the stairs. There will be a window out of the stairs right here. Just went down the stairs. Here we enter into the fellowship hall. Sorry, this is such a bumpy ride. It's a beautiful space. It's a beautiful space. We can also go to the swimming pool with the ocean. Gracias.